¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión a la segunda parte, así es la parte número 2 de lo que sería la apertura de los cristales por esta muchachota que, ¿cómo dice? Tormenta... Ah, ya. No, es que yo quería verlos... Vamos a ver, vamos a comprar. Mira, ya, ayer compramos uno. Bueno, técnicamente yo les estoy comprando al mismo tiempo. Ustedes están viendo los videos en días diferentes, pero ustedes me entienden a qué me refiero. Vamos a comprar este otro paquete que sería el de las Mil Esquirlas, ya lo sabes, ya ayer les comenté. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo. La verdad es que nos fue ciertamente bien. Entonces, pues nada, vamos a... ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a comprar este que sería el de los 949. Ok. ¡Ting! Muy bien, perfecto. Vamos a quitar el taponcito y vamos a ver. Y listo, la compra se ha realizado correctamente. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir estos cristales. El día de ayer les comenté que me gustaría abrirlos de golpe. Sin embargo, creo que no. Creo que no. Creo que los videos, lo importante es que lo hagamos girando. La suerte que hemos tenido hasta ahora ha sido de videos girando. Ha sido de irle dando giro, giro, giro. Entonces, lo vamos a volver a hacer de esta forma. ¿Dónde están? Aquí están. Cristales de... ¡Exact! Los vamos a ir girando de nuevo, señores y señores. Por favor, dame suerte. Por favor, dame suerte. O sea, yo solo te pido... Mira, no te pido mucho. Nada más te pido a Tormenta de 6 estrellas. Digo, creo que con eso es más que suficiente. De hecho, fíjense que... De que me gustaría, obvio, obvio me gustaría la Tormenta de 6 estrellas. ¿Saben qué sería lo curioso? Que no la subiría. O sea, honestamente no la subiría. Ustedes se podrían preguntar, ¿por qué no la subiría? ¿Sabes qué saben? Porque pues tengo el más alto en prestigio, que es Sunspot. Y hasta donde sé, ella no lo pasa en prestigio. Entonces, vamos a ver qué onda. 3 estrellas, se los apuesto. Bueno, 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 un 4 estrellas. Digo, ya no vamos tan mal. Ay, ay, no me lo creo, bro. Ah, lo tengo por 99. Entonces, se supone que me dieron el cristal este de máxima singularidad, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Ahí debería estar, ¿no? Ahí. Sí, ya viste, el cristal de singularidad máxima. Ahorita los abrimos para que ustedes vean qué es lo que te puede dar eso. Ok, vamos a quitar esta oferta. Y vámonos con el segundo, muchachos. A ver qué nos puede llegar a tocar. Les digo, por lo menos que me den a la tormenta de 4 estrellas. Digo, ya de perdida, bro, ¿sabes? Ya de perdida. A ver. Digo, yo sé que se puede. Vamos a ver qué onda. O un 5 estrellas nuevo, como les había dicho. Un 6 estrellas nuevo, digo, por supuesto que convendría. Aunque yo siento que ahorita más bien van a nivelar, ¿eh? Yo siento que más bien ahorita van a nivelar que en la apertura anterior, en la de... No, no en la de Hier, sino en la de Terrax. Que de hecho creo que fue la última, ¿no? Sí, creo que fue la última. Porque vino primero el hombre topo, luego vino Terrax. En la de Terrax. Pues ya ven que me salió él y me salió el de 6 estrellas. Me salieron dos nuevos. Entonces yo creo que ahorita quieren nivelarlo. O sea, la verdad es que yo creo que quieren nivelarlo. Pero a ver, vamos a ver. ¿Quién sabe qué dicta la suerte en los servidores del señor Kabam? Mira. No me lo creo, papu. Papu, neta, neta. Está bien. No hay broncas. A ver, señoras y señores. Vamos a intentarlo. Es más, ¿sabes qué? Vamos a salirnos y volvemos a entrar. Vamos a... Espérate, espérate, espérate. Porque quiero que se vea cómo entra cada uno. Ahí está. Vamos a darle a esto, muchachos. Me gustaría que me dieras algo nuevo. No sé qué personajes me faltan y apenas los mencionamos. A ver, ¿me acuerdo de Dormammu? Diablo. Ay, ya no me acuerdo qué más. ¿Loki? Creo que Loki me falta. No sé quién más, bro. Digo, si me duplicas a mi Warlock, la verdad es que no me enojo, Kabam. Vamos, 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 vamos. Dame la suerte, dame la suerte, dame la suerte, dame la suerte. Un cinco estrellas. Ok, no está mal, no está mal. Ya nos tocó otros cinco estrellas, lo cual, pues, se traduce en esquirlas de seis estrellas, que ciertamente van bien. Es lo que yo les he comentado. Yo no suelo abrir cabalier por fuera, o sea, abrir cabalier así de literal, ir y pagar las runas en bruto, o sea, las runas así normales, en ir y comprármelos. No suelo hacer eso, más que nada por el tema de que no me traen ningún bonus. Estos sí suelo comprarlos casi siempre. Espérate, vámonos otra vez para afuera y regresamos. Sí suelo comprarlos casi siempre porque te traen esquirlas adicionales. Entonces creo yo que vale mucho la pena eso. ¿Vale? Dos, ahí está. Vamos a ver. No puede ser. Nada más que hoy se regresó y dice, no, 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 yo no quiero ir para allá. Más que nada es por eso, muchachos. Ya saben que yo no recomiendo que abran cabalier por fuera. No lo recomiendo. Estos, la verdad es que sí se los recomiendo en el caso que a ustedes les guste invertir, que a ustedes les guste meterle dinero al juego. Claro que lo recomiendo porque te pueden tocar cosas buenas. Ustedes han visto que de las tantas aperturas que hemos hecho de estos cristales, la mayoría han sido buenas. Hay unas que han sido sí súper malas, pero la mayoría han sido muy buenas si nos han traído excelentes personajes. Entonces yo sí les recomendaría que lo hicieran. Además de que, aunque no te toquen nada, o sea, literal, aunque te toquen puros tres estrellas en tus diez cristales, creo yo, creo yo que vale la pena por las mil y mil esquirlas. Antes nada más te daban quinientas y quinientas. Y ahorita ya son mil y mil. La verdad es que está perfecto. Pato Venom. Ok, otro cuatro estrellas. Ok, muy bien. Ah, mira, ya lo tengo por noventa y nueve. Perfecto. Pero ahorita no me da el de singularidad máxima, ¿o sí? A ver, ahí tendría que venir. Bueno, no, después de esto. No, ya no me lo dio. Ok, no importa. Nos salimos. Y vamos allá. Vamos allá, muchachos. Esta es la última tirada. Esta es la última tirada, señoras y señores. Ya no podemos comprar. Ah, bueno, no sé si se va a comprar con el sello del aspirante. Que ya ven que siempre meten uno extra. Ahorita vemos. Ahorita vemos si se puede comprar. Y pues abrimos otro. Yo qué sé. A ver si se puede comprar. Y vamos, por favor. Dame, dame la por lo menos de tres estrellas. Loco, no manches. O sea, por lo menos para poder hacer el video. Y poderle recuperar un poquito a esto. Estos videos, ya saben que estos sí se los lleno con anuncios. ¿Eh, muchachos? Estos yo... O sea, yo a mis videos jamás les pongo anuncios. Más que los que pone YouTube en automático. Pero a estos videos de aperturas son los que sí atarrago yo automáticamente en anuncios. Y creo que ustedes comprenden por qué es, ¿no? Así que... Así que discúlpenme. Bueno, vamos a ver. Bueno, pediste y te lo dieron. Mirami DX de tres estrellas. Bueno, por lo menos, por lo menos, señor Caban. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco su gran bondad que tiene usted conmigo. De que me ha dado un tres estrellas. Poderosísimo, ¿eh? Mira, para afintar a los... A los subs. Vamos a ponernos la imagen de... No, no, no. ¿Cómo que cambiar nombre? Vamos a ponernos la imagen de Tormenta. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Vamos a ponernos a Tormenta para que las personas digan... ¡Ay, perro! Mira, ya le salió. A ver, vamos a ver si se puede comprar el que les dije con el de cabalier. Sí, miren, sí se puede. Es este, ¿no? Sí, de tres a seis estrellas. Ok. Vamos a comprárnoslo. Y... Vamos a abrirlo. Aquí está, mira. ¡Oh, tengo miedo, bro! ¡Tengo miedo, bro! ¡Tengo miedo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vamos allá, papu! Ok, es ya. Ahora sí... Técnicamente, ahora sí ya es la última oportunidad. Ahora sí ya es la última oportunidad. Digo, ya la obtuvimos. Entonces, esperen el gameplay. Que claro que se viene el gameplay de Tormenta Pirámide X. Claro que sí. Ahora estoy en un dilema. Porque no sé si voy a subir este video... Lo subiría mañana, ¿no? Sí, digo, al fin de cuentas te va a faltar una... Pues una semana para que venga Tormenta. Entonces yo creo que sí lo subiría. O sea, para mí sería mañana. Para ustedes sería hoy. Neta, no me lo creo que me hayas pintado de esa forma, bro. Neta, no me lo creo. Digo, ¿se imaginan que se me hubiera duplicado Warlock, bro? Digo, hubiera sido gracioso porque dirías... No tuviste que haberte comprado los paquetes. Ok. Vamos por una última tirada, muchachos. Vamos por una última tirada, que es la de acá. Mira, ya nomás 600 runas extras. No me lo creo. Vamos a ver. Pero este nomás te da máximo el de 5 estrellas. O sea, este sería como el otro paquetito, el que teníamos a un lado. El de que te valen 569, creo que algo así te cuesta. Entonces ese sería el último paquetito. Ahora sí vamos por la... Bueno, técnicamente esta no cuenta como la última tirada porque es otro tipo de cristal. Entonces, es lo que toque. A ver. A ver. A ver. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Digo, esta vez la finta fue más leve. Fue más leve porque fue con un... Con un 4 estrellas. Pero la anterior sí se pasó de lanza, bro. La anterior sí se pasó. Digo, no la sentí mucho porque ni me emocioné. Pero sí fue así como en plan de... Que loco. Bueno, ya está mis inmortales, ya está. Obtuvimos a la hechicera suprema de 3 estrellas. Entonces, como ustedes lo saben, el día de hoy se vendría gameplay. ¿Dónde estás? A ver. Aquí está. A la hechicera suprema, perdón. A Tormenta Pirámide X. La obtuvimos. Entonces, el día de hoy les voy a estar trayendo lo que sería el gameplay, muchachos. Igual para cuando venga Sorcerer Supreme. Pues ya la vamos a tener lista para probarla. Y pues para checar qué onda y qué tal nos va, ¿vale? Sin más, por esa ocasión ha sido todo mis inmortales. Espero haber sido de su agrado, que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido. Que ya saben que es lo más importante. Y si es que así fue, dejen su like, suscribanse y compártanlo para que más personas lo vean. Y mis inmortales, yo los estaré viendo hasta un siguiente video. Cuídense. Chau, chau.